Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda, agáchate un poquito y sacude esa nalga. Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa, mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda, agáchate un poquito y sacude esa nalga. Ve acá, quiero que te muevas como en la barraca, saca la racata que tú llevas por dentro. Saca la racata que tú llevas por dentro, saca la racata que tú llevas por dentro. Pic, tac, pop, violento. Saca la racata que tú llevas por dentro, saca la racata que tú llevas por dentro. Pic, pa, pum, violento. La gente está diciendo que tú mueves criminal y te enredas a lo manecuo tan solo bailar. Te voy a ser sincero, yo también quiero probar un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, ¿o quieres que te vaya a buscar? Total, a mí me da igual, yo por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta o no, pero ni modo voy a tener que entrar a ver qué hay Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Tip, tap, top, violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Bip, pa, pup, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude Bíkey, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa narga Bellosa, tú tienes esa narga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Báchate un poquito y sacude esa nalga Ve iaca, quiero que te muevas como en la barraca Saca la raca, taca que tu llevas por dentro Saca la raca, taca que tu llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Y saca la raca, taca que tu llevas por dentro Saca la raca, taca que tu llevas por dentro Violento Y se soldaron los anormales Con BK y los genios musicales El único loco metiendo su propuesta Pa' tú esa ya le loca que por ahí andan suelto Yo Miguelo Guapuan Yo Kikito Malicia Turbo Records Ya tú sabes cómo es Mista Psycho, BK, genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey guama, pa' donde tú lleves a hallar Ya me extrañaban Pichu